¿Cómo estamos nosotros metidos en este enorme lío de una crisis política en los Estados Unidos donde hemos apostado al presidente en ejercicio, porque es este presidente en ejercicio el que tiene cuatro años ayudando un poco a la suerte de los venezolanos contra la marita de gobierno chavista? Y bien, es allí entonces donde debería dirigirse nuestro centro de interés, nuestro centro de atención. ¿Por qué Trump debería ganar para nosotros salir ganando este auque? Aunque Trump un poco bastante caramba, divorciado de nuestros propios intereses como venezolanos, ha ayudado a los sepultureros de la mutua a estar privilegiados en el debate, a haber recibido al señor Guaidó como gran personaje de nuestro futuro y resulta que Guaidó es un sepulturero también, igual que la mutua de nuestro destino inmediato. Porque la diplomacia americana, por más avispada que sea, amigo, hay algo que falla, que yo no puedo explicar. ¿Por qué Estados Unidos no nos toma en cuenta a los que opinamos a favor de sus intereses y específicamente a favor de la política del señor Trump? Y prefiere el señor Trump jugarse por la carta de los felicitadores de Biden, el Guaidó y compañía que son la misma gente de Trump, perdón, la misma gente de Guaidó, es la misma gente de Maduro, de Diosdado. No sé, fíjense ustedes, porque el Diosdado anda con unas distancias allí, incluso suscribe o hace suscribir o aparenta hacer suscribir los análisis que yo hago sobre las elecciones norteamericanas y sugiere que él estaría de acuerdo, o que el mazo está más bien de acuerdo con las cosas que yo he dicho sobre que hay un fraude contra Trump acá en Estados Unidos. ¿No será que empieza a diferenciarse los análisis y que el señor, ¿cómo se llama? Maduro, de obediencia perruna, intereses cubanos, quizás haya tomado un partido ya militante a favor del fraude contra Trump? ¿No será que hay disidencias internas y que por lo menos Diosdado que ha acompañado a Esmar Mati, por supuesto que la ha acompañado y ha acompañado a Maduro, pero de una manera absolutamente, como se llama, insospechada, insospechable de lealtad perruna también a este régimen de oprobio madurista cubano? ¿Y bien, no será que el Diosdado trata de diferenciarse un poco para tratar de sentar allí, no sé, una duda de que, o por interés de que no quiere verse asociado al fraude Esmar Mati y quiere curarse en salud, quiere que lo que él pronunció, el señor Diosdado, como bien me ha notado mi amigo Néstor Ruiz, quizás haya sido Diosdado, habiendo sido el que pronunció la frasecita aquella de, ¿cómo se llama? La brisita bolivariana que llegaba a los Estados Unidos, esa brisita bolivariana te hace socio, Diosdado, te hace socio del intento de fraude de Esmar Mati y que esa brisita norteamericana, que ya los hace a ustedes como régimen asociado a la INGIF, al Black Lives Matter, a toda esta propuesta subversiva, de, digamos, de el antitrón, como se llama, la agenda antidiós, la agenda de la destrucción, digamos, del régimen político norteamericano. ¿No será que andas buscando un lugarcito a la sombra para ahuyentar las dudas que pueda haber de que ustedes todos, y en particular Diosdado, también esté asociado al intento de desquiciar el sistema político norteamericano? ¿O es entonces lo contrario? Que efectivamente hay divergencia interna en el chavismo y el señor Diosdado estaría, miren, lo he llamado hasta señor, estaría interesado en abrir una brecha hacia Estados Unidos, más bien un hilo que lo lleve a algún entendimiento. Ey, yo siempre recuerdo tus fotos, Diosdado, sonriente al lado de Shannon, del Departamento de Estado. Y, caramba, ¿qué no darías tú por una foto también con el dientero pelado al lado de Story, el asistente de Shannon, para buscar alguna, ¿cómo se llama?, coalición con el Departamento de Estado. Se ha dicho muchas veces que Maduro no está con la política del Departamento de Estado de Estados Unidos, porque ese es el emisario de Castro, de la peste burocrática totalitaria cubana. Pero que la derecha endógena del señor Diosdado estarían asociados a, de alguna manera, a intereses de la administración Trump. ¿Será eso? A mí que no me pongan a escoger entre Diosdado y Leopoldito, porque no sabría, no sabría quién es peor para Venezuela. Pero es una idea interesante que ha surgido de que estos chavistas están en posiciones diferenciadas, o por lo menos haciendo oportunismo del más barato, han tratado de no quedar asociados. El operativo fraudulento de la Smartmatic, contada por ellos, financiada por ellos e impulsada internacionalmente por ellos, y los socios de madurismo, los bolichicos y boliburgueses, agentes de la MUD a nivel mundial, y que hoy tienen en Madrid su bastión para hacer de Leopoldito la figura emergente de la política venezolana. Porque no se hagan al carajo más bien los chavistas y los muderos, y ver qué vamos a hacer nosotros con nuestro pobre país, que lo han llevado al degredo de ser una república casi viable, y que para pensar en su futuro habría que pensar en cómo rehacer las bases mismas, no mía, y del Estado venezolano. Porque es eso lo que hay que discutir. No esas elecciones de la payasada esa, de los próximos días, y de menos todavía, o a igual título de la morisqueta esa de la consulta de Guaidó. ¿Qué es lo que van a resolver allí? A la manera como hay que entenderse en los futuros meses, a ver cómo se revalúan cada quien con su contabilidad fraudulenta de votos de claconsulta o de votos por la Asamblea Nacional, ¿cómo es que van a resolver la representatividad política en ese pobre país lleno de hambrientos, de desesperados, de enfermos, y sobre todo de reprimidos y de asediados por el AMPA y por toda clase de calamidades cotidianas? ¿Cuál es esa opinión mayoritaria de los venezolanos para resolver a quién le damos la cuerda del horcao que tenemos todos terciado en el prejuicio? Es una discusión interesante, mis amigos. Digo, si es que puede haber algo que pueda todavía depender de la opinión de la oposición en el exilio, que debemos ser capaces, por lo menos, precaver ante los venezolanos que esas dos consultas son dos estafas. No sé cuál es la peor, si la del gobierno o la de la llamada oposición, porque con la apariencia de que sea una consulta democrática, es la estafa de un gobierno que tiene dos años, de Guaidó me refiero, dos años estafando a los venezolanos y pretenden revaluarse mediante algún malabarismo estadístico allí que le fabriquen con algunos millones de dólares invertidos de todos los millones que se han robado, que se han robado millones y millones de dólares compitiendo con los aún más ladrones del Estado chavista que pretende imponer una, ¿qué se llama?, una mascarada completa de que habría una nueva Asamblea Nacional que entonces va a anular los poderes de Guaidó. La verdad que es una pelea que nosotros vemos desde lejos. No somos parte interesada en ninguna solución que surra ni del CNE chavista y su Asamblea Nacional espulla y fraudulente los próximos días, pero tampoco tenemos nada que ver con esa estafa que monta la MUN con sus millones financiados por bolichicos. Los principales beneficiarios de la gran estafa que se le ha hecho el venezolano, de la gran estafa con los intereses que teníamos en Sirvo y ahora Sirvo pasó a manos de Quién y los ingresos de eso y de empresas como Manómeros de Colombia son ahora de las finanzas normales, de los bolsillos del filósofo de Zulia, de Borges, de Guaidó. ¿A quién le ha llegado un solo dólar de esas compañías, de esos bonos, de esas ganancias, de las colocaciones del Banco Central o del oro en Banco de la Terra? ¿Quién ha derivado un solo gramo de oro de eso? Porque son toneladas de oro las que se roban todos los días, habiéndose llevado todas las que estaban en el Banco Central, toda la explotación del oro y de otros minerales y de tierras raras que se hacen en Guayana, todo eso se lo roban estos bandidos asociados a las guerrillas de la FARC, asociadas con los PRAN y asociados con la propia élite militar convertida en pranato militar de Sanjigüelas, expoliando los recursos del país. Pero esa herencia financiera del Estado venezolano, de nuestras reservas de oro, de los bonos de la deuda colocados y obteniendo no sé qué ganancias o no sé qué pérdidas adicionales, acumulamos en una deuda. Pero lo que hacen es eso, acumularnos deuda mientras ellos se embolsillan la plata que van logrando en cada una de estas operaciones. Es una cosa de esas maravillas de la tecnología financiera donde el dólar que produzcan va para los bolsillos de quienes no son ni el gobierno, perdón, no son dólares que caen o en los bolsillos del gobierno o en los bolsillos, pero del pueblo venezolano no cae ni un gramo de beneficio ni un dólar de beneficio de ninguna de esas operaciones. ¿Qué es la mutua? Una corporación financiera delincuente hoy por hoy. Es una operación financiera, es una operación de delincuentes financieros que usan nuestra representatividad y a fecha cierta se les acaba porque los maduristas y deodadistas dicen que se les acaba con la nueva asamblea que ha bricado con los pañaguados estos de la mesita, Fermín, el falsón, el parra y toda esa partida de vagabundos que están allí viendo a ver como caimán en Boquecaño para quedarse con la representación de esa asamblea nacional, pero es que Guaidó dice que siguen legítimos, que la asamblea aquella pues electa hace cinco años, seis años, sigue siendo pues la valedera, la valedora de la legibilidad histórica de ese portentoso liderazgo del señor Guaidó y de los bicharracos estos de la mutua en el exilio. Pero por favor, amigos, esa estafa de Guaidó llega a su fin. La estafa del chavismo de 21 años debió llegar a su fin hace rato, debemos expulsarlos hace rato, debió expulsarse hace rato, debe liquidárselo específicamente desde hace varios años y sin embargo todavía están allí, entre otras cosas por la política del Departamento de Estado en todos estos años que no pudo, no pudo, abonimosles algo a favor, no pudieron revertir lo que fueron años de complicidad abyecta del gobierno de Obama, los ocho años de Obama, este, con el Estado chavista y el Estado cubano y la FARC colombiana, el gobierno al santo, que son los que atornillaron el gobierno Chávez en sus últimos días y Maduro en seis años. Entonces, la parte de Maduro bajo Trump ya es otra política porque Trump viene denunciando este gobierno desde el primer día, desde hace cuatro años, les quitó todo apoyo político y les ha denunciado, los ha puesto en la picota, les ha eliminado fortunas gigantescas, mala vida, les ha perseguido, les ha disminuido todas las ventajas legales que tenían acá y los pasaportes y las visas, etcétera, y la empresa ya está preso por la cabeza, le ha puesto Trump. No es un enemigo, no es un amigo del chavismo, como si no fue Obama, no fue un, Trump no fue estos cuatro años un amigo del régimen o un neutral frente al régimen, no. Sin embargo, en estos dos años Trump cayó en la red la diplomacia americana del Estado norteamericano que circunstancialmente representa a Trump, bueno, esos dos años han sido de estos ensayos pues del señor Borges y su grupo de Lima, del señor Santos, del señor Uribe, del señor, ¿cómo se llama este hombre? El chico Duque, de, bueno, de la diplomacia, de la diplomacia de Macri, de la diplomacia, esta cosa, pues, que montaron allí en estos dos años donde si hay algo que quedó que sacamos en limpio y claro es que fueron dos años adicionales de absoluta y total decadencia de Venezuela, dos años de privaciones adicionales para los vendolanos y dos años de estafa política del gobierno y de la oposición. ¿Puede un segundo mandato de Trump revertir y cambiar todo eso? Nosotros creemos que tenemos garantías de que va a ser así, pero tiene que primero ganar Trump, tiene que quedar como presidente. ¿Acaso si gana Biden cambiaría algo de lo que ya conocimos? Si gana Biden, le dieran la presidencia a Biden, aquí lo que va a pasar es dos calamidades. Calamidad uno, queda ratificado los planes que quiera hacer Maduro y Diosdado con el Borges y el Guaidó, y los Guaidó López y el Leopoldito, eso va a tener, pero, vía libre, vía libre. Si gana, si gana Biden, también los Estados Unidos va a entrar en una seria situación interna. Porque yo, personalmente veo, eso yo no comprometo a nadie, ni siquiera a la corriente república, es una opinión estrictamente personal. Si le dan el triunfo a Biden después de semejante maraca de fraude que hubo en los Estados Unidos, entonces, se terminó el estado, el estado de legalidad republicana de Estados Unidos. Esto habría pasado a convertirse en un estado de burocracia de partidos, en un estado que puso fin a la república y empieza una decadencia irremediable y muy rápida que hace avanzar todo hacia una crisis política mayor. Porque es que esto no es que un largo periodo de Biden entonces va a desmejorar Estados Unidos. No, mis amigos, el problema Biden empieza al día siguiente en que fuera presidente porque empieza un rapidísimo deterioro de toda necesidad de problemas traería los impuestos masivos que trata de imponer una impresionante locura sobre materia de cambio climático y toda la estupidez esta de digamos de aislar al pueblo norteamericano con medidas de todo tipo a partir de la bendita peste china se derrumbarían las exportaciones norteamericanas volvería la fiebre por China a tratar de condicionar la política norteamericana hacia el este pacífico oriental es decir vamos hacia el pacífico occidental pero iríamos a una situación de incógnita impresionante sobre el futuro de esta nación no lo salva nadie de un colapso financiero de un colapso bancario de un colapso de la bolsa de valores por allí empezaría todo por eso el tron se defiende diciendo ahí está la bolsa que digamos respalda los sólidos de la recación con estos 30.000 puntos que por primera vez supera el Dow Jones el índice de la bolsa de Nueva York del Nasdaq